Gracias. 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 ¿Puedo escuchar? Nguyễn Bảo Tùng Phong, Nhi Vặn đã nghe là trưởng Dạ thầy ơi, hình như thầy nhầm với khóa sau hay sao, tại vì hai lớp không có gặp được Xin lỗi, trở thi nhầm lớp 17 Trà Hưng Nguyên Dạ lớp Ừ, anh bật cam, bật mít lên Bật hư thì thấy không thầy? Ý, bật cam lên Bật hư thì thấy không thầy? Chưa thấy nơi Đó, thầy mà chưa thấy hình Thấy không thầy? Chưa Cam hư rồi Đất hình ra quá rồi Đất đi ngoài đường để uống cà phê Đó, trong nhà thầy, xe gần nhà Các em đi mua rối Các em đi lộn thầy Vậy chứ đeo hỏi này Ở đây họ để nồng độ phóng xà Có đúng như bài học của mình không? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Cuáles te y y y y y y y y y aquí y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha? ¿Crees que chas? ¿Crees que chas? ¿Crees que... ¿Crees que chas? ¿Puedo dejarlo más? ¿Puedo dejarlo más? ¿Qué es lo que hay? hay chí có hai luật tiêu lời game me với lại in fae hay ra nhỉ có ai là đi nghe trần nhật con sai rồi em nghe hai loại tiên coi em kia lại đụng mà không nghe em kia nói đây lập lại mà sai nhỉ Trần Nhật Quang Trần Nhật Quang là vắng rồi Đoàn Xuân Quý là trưởng người mong tôi gọi mong có tên là Đoàn Xuân Quý đoàn Xuân Quý bật cam bật mít len em bật thôi em bật thôi à thấy đâu nó đâu em đã chụp hiền lên trên trên ngành này đâu em bật cam đấy má con Lê Phùng mà dạ bạn quấy bậc rồi đó thầy em nó xuống quỷ mà thế nhưng mà mình mình đổi tôi đâu thầy lên đâu đẹp chứ anh là bé là Lê Phùng mà cái nữ nó cám ở bàn phùng đó chưa mới gọi này các bạn chẳng có thêm à 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 em nào biết trả lời cho 10 điểm biển khi luôn đúng rồi cả thứ hai thì hôm xuyên qua được gục kiếm là nhôm mạp còn tiên anh mai thì nó không xuyên qua được kỳ với xác dài Tên là nếu mà bỏ quả thì mình đi cá trông thì chị hạn rồi sát giải mình có thể che chán được a y 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